Mi nombre es Cornelio Blas Cano Jacinto, soy originario acá de San Mateo Clatongo, en esta ocasión estamos trabajando con trigo borlo y soy usuario del Instituto Inifat. En este caso tenemos aquí el trigo borlo, borlo que es una variedad que más que nada aguanta las inclemencias en cuestión de enfermedades, principalmente en la arroya que nos ataca mucho acá. El uso acá de la comunidad, esta variedad es muy buena para las tortillas, tiene mucha consistencia a comparación de otros trigos, entonces el borlo nos ha dado mucho rendimiento. Tenemos un aproximado de 4.5 a 5 toneladas por hectárea, entonces estamos muy contentos ahorita con esta variedad y hemos estado trabajando de la mano con Inifat y sobre todo también agradecer a esa dependencia que nos apoya en todos los aspectos.